24 Central, Red Maule. Con el oficio de Mercado Libre, presentamos 24 Central, Red Maule. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Comenzamos con la molestia que hay de un grupo de vecinos del sector La Isla. Esto es en San Clemente. A raíz de las consecuencias del último sistema frontal, sienten que la ayuda no ha llegado y se sienten abandonados. Son socavones de poco más de dos metros que amenazan al puente Picasso en el sector La Isla de San Clemente. Efectos de las intensas lluvias que se registraron en las últimas semanas y que tienen a estos vecinos exigiendo soluciones. La estructura se ve en sí bien, pero las partes laterales están desbordadas. Los socavones, como se les dice, que faltaría intervenir ahí el relleno para así tener una seguridad de conexión y no esperar que haya un accidente después actual. Vía que fue de gran utilidad cuando el puente Lircai colapsó. Hoy el kilómetro 12 de la ruta K455 luce en estas condiciones, afectada por la crecida del río que a juicio de los vecinos debe encauzarse. El río Lircai se desbordó, llegando terreno agrícola, perdiendo el curso natural y también en esa parte necesitamos máquinas pesadas, como retroescadoras, bulldozers. Entonces sí, para mí es necesario que venga la persona competente para que haga el estudio y ver la posibilidad a corto plazo de darle una solución a nuestra población. Tenemos el río cerca de la vivienda. Problemas que no se quedan solamente en eso. La sala de máquinas utilizada para el sistema de agua potable rural quedó inhabilitada tras las inundaciones. ¿Qué se puede hacer para abordar este problema? Es poder generar, analizar la estructura y poder generar quizá obras relacionadas a la confección de gaviones, que consisten en mallas con bolones, que eso permite encauzar los ríos. Otra de las alternativas también tiene que ver en la confección de los puentes, muros de ala, lo que permite generar un encauzamiento y que no haya un desbordamiento en los ríos. Conjunto de acciones que desde el municipio anunciaron abordarán junto a las comunidades. Lo que nos falta hoy día es ver cómo mejorar, o sea, cómo armamos el famoso puente de lata para que ya definitivamente no vuelva a ocurrir lo que pasó. Pero los vecinos están muy conectados con esta autoridad para avanzar y para ver cómo podemos mejorar la situación de ello. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas manifestaron su intención de hacerse cargo del problema, que forma parte de un gran número de complicaciones que se han generado con motivo de los eventos meteorológicos. Tuve una afectación por parte de una erosión, la cual ya fue tratada y señalizada por nuestra dirección de viabilidad. Así que ya se encuentra operativa. Por lo tanto, el trabajo que nos queda realizar allí es esperar que bajen las aguas para poder generar un enrocado el cual nos ayude a encauzar las aguas y dar la protección necesaria para el puente. Restauración de la red de agua potable, encauzamiento del río Lircay y reparación definitiva del puente Picasso. Parte de las demandas de estos vecinos que por ahora se sienten totalmente abandonados. Todo pasa en 24 horas. La Municipalidad de San Javier entregó antecedentes a la Fiscalía para que investigue un posible delito. Ello luego de que en el arqueo de la oficina de FONASA, que funciona al interior de la farmacia comunal, se detectara una diferencia de 20 millones de pesos en la venta de bonos. En paralelo, se informó que se presentará una querella y se inició un sumario administrativo. Diga las causas de una interrupción en el suministro eléctrico que dejó sin luz a 6.000 clientes del centro de Talca. El corte afectó a una línea de media tensión y se extendió por más de dos horas y media. Este jueves retomó sus funciones la Fiscalía de Licantén tras el último sistema frontal que inundó por segunda vez sus dependencias. Tras dos semanas de trabajo y limpieza, se pudo regresar a las labores presenciales y en la zona. Todo pasa en 24 horas. Ya volvemos con 24 Central. Red Maule. Red Maule. Si es un tren, está en Mercado Libre. Haz tus compras y elige tu punto de retiro sin costo. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Con la Fibra Wi-Fi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad como cuando nadie quiere lavar los platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa. Siempre planes desde 500 megas a 14,990 pesos por seis meses. Encuéntralo en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Si es un tren, está en Mercado Libre. Haz tus compras y elige tu punto de retiro sin costo. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Estamos viendo 24 Central. Red Maule. Ya estamos de regreso y nos vamos a Alicantel porque durante estas coronadas, Cercotec y la Ceremia de Economía han anunciado un plan para apoyar a las pymes, a las micro, medianas y pequeñas empresas de ese lugar. Van a poder optar hasta 10 millones de pesos. ¿De qué se trata? Se lo contamos de inmediato. En Alicantel saben de resiliencia. Dos inundaciones y el anuncio de cierre de celulosa Arauco, la principal fuente de ingreso de la comuna, han mermado el ánimo de los habitantes, más aún de los microempresarios. La disconformidad que tenemos como comerciantes en ese sentido es demasiado porque el gobierno ha tardado demasiado en llegar a nosotros. Sabemos que todo tiene su burocracia, pero esto ha sido ya llevamos tres meses sin poder trabajar. Perjuicio económico y moral a quienes hoy intentan recuperar la esperanza tras la emergencia que dejó a sus emprendimientos cubiertos con barro y agua. La parte de las dos inundaciones se hace más difícil, pero a aquellos que tenemos ese corazón de emprendedor le tenemos que poner. Le tenemos que poner de nuevo. No va a ser fácil, pero está ahí. La gana de seguir luchando y luchando por el pueblo de Alicantel. Esfuerzo que esta semana recibió un impulso. Desde el gobierno anunciaron la entrega de un subsidio de hasta 10 millones de pesos, cuyo monto final dependerá de lo que cada pyme haya declarado como pérdida en el reciente catastro de emergencia. Solo no se puede. Si no hay estos apoyos, no vamos a poder levantarlo. Y eso es lo que estamos esperando ahora, porque los apoyos y seguir para poder seguir trabajando si no tenemos otra opción. Vidrerías, cafeterías y múltiples negocios que forman parte de un listado de 138 emprendimientos comunales que resultarán beneficiados con esta iniciativa. Eso es lo que la gente, eso es lo que los emprendedores necesitan. O sea, soluciones ojalá rápidas. Así que estamos contentos y agradecidos por esa gestión que está haciendo el gobierno, el Estado en nuestra comuna. Apoyo que se basará en un plan de inversión, que tras ser aprobado formalizará la incorporación de la empresa al programa, que cuenta con dos opciones para la transferencia de recursos. Posterior a este plan de compras, en donde las personas que son beneficiarias de este subsidio de Cercotec que compone hasta 10 millones de pesos, las personas pueden optar a dos formas de poder gastar este dinero. La primera es a través de una compra asistida. Y la segunda tiene que ver con pedir un reembolso contra factura a Cercotec. Esfuerzos gubernamentales que desde la cartera de economía anunciaron seguirán explorando mecanismos para fortalecer los modelos de negocios de cada emprendimiento. Como Cercotec estamos disponibles, hemos trabajado en otras oportunidades, en cierre de empresas, en otras ciudades, en otras comunas. Recientemente la última fue en Linares con el tema de cierre de la llanza. Entonces, como Cercotec estamos disponibles obviamente a ver algún programa y a trabajar y conversar respecto a lo que se puede ahí hacer. Habilitación de infraestructura productiva, compra de máquinas, equipos y herramientas, compra de materias primas y mercadería, gestión e impresión de material publicitario. Son algunas de las alternativas en las que se podrá invertir el apoyo que prontamente será entregado. A propósito de la lluvia que estuvo cayendo también durante esta madrugada en gran parte de la región, hay dudas en relación a qué va a pasar para este fin de semana largo, un fin de semana patrio. Se lo contamos de inmediato. Ya está todo listo para dar inicio a la celebración de fiestas patrias. Muchos irán a ramadas, otros prepararán asados en la casa. Cualquiera sea la opción, todos tienen la misma duda. ¿Lloverá este fin de semana? Daría malo, güey. ¿Por qué? Porque sí, porque las fiestas, pasarlas con agua, hay harto fome. El tiempo lo vi, no va a llover y ojalá por la gente que hace ramada, que hace fiesta y que tiene su negocio para ganar en este fin de semana, pues súper fome. Pero no, no va a llover. No, no va a llover. No va a llover, hay que tener la seguridad. Esperando que no llueva, como ha llovido así, y que lo pasen todo bien nomás. O sea, es un tiempo de celebración. Según las estadísticas, este sábado y domingo, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados Celsius y podría caer una llovizna que no superaría el milímetro. El lunes 18 habrá nubosidad parcial, sin precipitaciones. Y el martes 19, el cielo estará cubierto con probabilidades de que caigan entre 10 a 15 milímetros durante el día. No obstante, será una lluvia débil e intermitente. Ahora, hay que tener en consideración que es un pronóstico, estos se pueden ajustar, pueden aumentar o disminuir de acuerdo a la medida que nos vamos acercando a la fecha correspondiente. Con los suelos vulnerables tras los últimos sistemas frontales, inevitablemente surge el temor de que estas precipitaciones traigan consigo similares consecuencias. Sin embargo... Estas lluvias ya son del término del invierno, por lo cual no deberían ocasionar ningún tipo de problema. Son lluvias que van a caer en el valle, no en la cordillera. Estamos hablando de un milímetro, prácticamente una llovizna, por lo cual no deberían ocasionar ningún problema. Precipitaciones que despiden el invierno y dan paso a la primavera. Un septiembre bastante lluvioso respecto a los últimos 15 años, pero del cual desde la próxima semana ya nos podemos empezar a despedir. Todo pasa en 24 horas. 51,7% de avance lleva la recolección de datos de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. En Géspeda, incluye nueve comunas y permitirá conocer la cantidad de personas y hogares que han sido víctimas de delitos y la percepción de inseguridad que existe. Hasta el 22 de septiembre estará abierta la posibilidad de votar y elegir a los ganadores de los premios Enoturismo Chile. Convocatoria abierta a la comunidad por parte de Corfo para que el ganador regional compita con los mejores sitios de cada zona y un jurado defina al triunfador nacional. La elección debe hacerse en el sitio www.premiosenoturismochil.cl La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, abrió las postulaciones para capacitar a 20 jóvenes de zonas rurales. Se trata de la capacitación rebrónica de un país que busca agregar valor a las iniciativas de jóvenes entre 18 y 35 años quienes podrán identificar oportunidades de innovación, formular proyectos y vincularse con organizaciones de apoyo al emprendimiento. El plazo vence el 1 de octubre en www.fiat.com.br 24 Horas Deportes Se lo habíamos anticipado, esta semana eran dos partidos claves para igual número de conjuntos de la zona. Ayer Curicó unido no pudo, sufrí un revés frente a O'Higgins. Hoy era el turno de Deportes Linares y la historia fue completamente distinta. Revisemos de inmediato lo que sucedió en el estadio Tuquepel. Bocamante Lastra por la segunda división profesional, arbitraje de Fabián Pizarro. Deportes Linares recibía a General Velázquez en el minuto 26, abría la cuenta por medio de Diego Vallejos. Ahí vemos el tanto del delantero. Y en el 83 de penal, Felipe Escobar se llevaba al triunfo, importantísimo para el elenco local. De ahí la alegría entonces de los jugadores y de los hinchas que llegaron al estadio. Penal entonces que Felipe Escobar transforma en gol. Y además Iberia que está penúltimo hasta esta fecha, quedó último porque además cayó. Así que bien para Linares que sale de la parte más baja de la tabla, sigue en zona de descenso. Pero se entusiasma porque queda a cuatro puntos de General Velázquez. Aún hay cuatro fechas por disputar. Así que en ese sentido Deportes Linares todavía tiene que decir en este torneo de la segunda división. Tomando en consideración que sumó 18 puntos, queda a cuatro del mismo General Velázquez y a cinco de Real San Joaquín y Deportes Reynco. Con dos en disputa. Así que bien por Deportes Linares que la próxima fecha, no este fin de semana por supuesto, de fiestas patrias. Sino que la siguiente, el 24, el fin de semana el 24, puntualmente va a visitar a Deportes Concepción. Que está en noveno con 24 unidades. No ocurrió lo mismo con Curicú Unido. Hay hoy día reacciones a propósito de esta derrota dolorosa. Porque además hace muy poco Deportes Copiapó empató con Colo Colo. Sumó un punto importante en esa cerrada lucha que está teniendo con Magallanes y Curicú Unido. Que les decíamos, cayó ayer inaparablemente 3 a 1. Y que además en la próxima fecha va a tener otro partido importante. Porque enfrenta a New Glence que está también ahí en la parte baja de la tabla. Un poco más despegado que Copiapó, Magallanes. Que tiene un partido pendiente aún con Colo Colo. Y Curicú Unido pero es como la segunda línea. Donde estaba O'Higgins ayer pero el triunfo le da incluso a los celestes la ilusión para pensar en un torneo internacional. Vemos la cara de los jugadores, cabizbajos todos por supuesto. Tenemos reacciones del técnico y del capitán del equipo Albi Rojo. Revisemos de inmediato cuál fue la sensación con la que quedan después de esta dolorosa derrota. Estamos en un momento negativo y hoy día pensamos que no le podemos ganar a nadie. Que esa es la realidad. Que nosotros pensamos lo mismo después de un partido así o después del momento que estamos viviendo tanto ustedes como nosotros. Y hay que ser sinceros. Pero este equipo también ha demostrado que empató con la U y estábamos ganando hasta el final. Que le ganamos a Católica y le ganó Colo Coro en la rueda pasada. Por lo tanto cada partido es una vida diferente. Sí hay que tener la autocrítica de decir que no nos está resultando. Eso hay que ser súper realista. Y que tenemos que arrepentirnos muchas cosas. Quedan 21 puntos. Depende de lo que hagamos nosotros. No podemos depender de nadie más. Si no empezamos a ganar nosotros nadie nos va a salvar. Así que ponerle el pechito, poner los huevitos sobre la mesa y dar la cara. Como lo hemos hecho siempre. Podemos ganar para ir a empatar, pero damos la cara. Acá estamos. Y bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible. Trabajando día a día. Tratando de encontrar la respuesta que no hemos tenido. No hay otra. No hay otra. No es cassette. Es la única manera porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado. No hemos estado a la altura. Individualmente no he estado a la altura. Así que tratar de redoblar esfuerzos y buscar las variantes necesarias para poder cambiar y revertir la situación. Todo pasa en 24 horas. Este sábado se hará un nuevo bingo solidario para ayudar a la pequeña Ema. Comenzará a las 3 de la tarde en el Liceo Inzuco de Talca. En 1 Poniente con 3 Norte. Artistas regionales se harán presentes y la adhesión costará 3 mil pesos. También el sábado, pero en Curicó, se montará la obra de teatro Las Sirvientas. Se iniciará a las 19.30 horas en el centro de extensión de la Universidad de Talca. La entrada será liberada. Un esquinazo a cargo del grupo Alborada Maulina se hará en la pescadería La Marina este sábado al mediodía. El local está ubicado en 1 y media poniente con 20 y media sur en la villa Los Lagos. Una presentación abierta al público realizará mañana en Talca. El ballet folclórico Waynu será a las 10 de la mañana en el hall de entrada de la tienda Ripley. Todo pasa en 24 horas. Actividades de fiestas patrias que comienzan, por supuesto, desde la semana pasada, la verdad. Nosotros estamos frente a una escuela, la Escuela San Agustín, Escuela 1 de Talca, y ya hace dos o tres semanas que estaban ensayando todo lo que son los bailes típicos. Así que, sin duda que hoy día a esos bailes se empieza a sumar también el aroma de las parrillas, de las empanadas, en fin. Todo lo que tiene que ver con este nuevo aniversario patio. Y para seguir empapándonos más todavía de aquello, queremos compartir con ustedes imágenes que nos llegaron desde la Municipalidad de Pelarco, por propósito del desfile que tuvieron ayer puntualmente, este desfile cívico-militar, que tuvo una gracia que se pudo realizar después de tres años, sin poder hacerlo, entre otras razones, por la pandemia. Con esas imágenes les deseamos una buena noche, un buen descanso, gracias por la preferencia de informarse con nosotros, y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.